¿Por qué dicen que Daddy Yankee traicionó de la peor manera a Fat Joe? ¿Acaso tendría que ver con el inicio de su rivalidad con 50 Cent, una de las leyendas más grandes del hip hop? Como este muchacho que sufría de bullying, que escapó de su casa a los 14 años y se hizo enemigo de varios íconos de la música urbana, logró convertirse en la enciclopedia del rap. Pues no te vayas, porque aquí te vamos a contar toda la historia de Fat Joe. El 19 de agosto de 1970, en el Bronx, nació José Antonio Cartagena, mejor conocido hoy como Fat Joe. Pero no te confundas, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, su corazón y su familia son de sangre puertorriqueña y cubana. De niño, Joe tuvo varios conflictos con su padre que fueron empeorando hasta el año de 1984, donde con solo 14 años se dio cuenta que no soportaba vivir ahí y se fue de su hogar. Pero el próximo día ya yo estaba en la calle vendiendo... El bullying que sufrió de adolescente fue tan severo que amenazaron a su único mejor amigo para que lo abandonara, a lo que este, por miedo a pasar por el mismo calvario, lo golpeó y Joe quedó devastado. Si no te unes contra él, te vamos a golpear todos los días también. Poco a poco su vida se iba tornando más violenta, al punto de que envuelto en un tiroteo casi pierde la vida. Yo sé que la gente de mi barrio podía m****** en un minuto. Sin embargo, en 1990, con tan solo 19 años, Joe se convirtió en padre, lo cual lo llevaría a tomar más en serio su futuro, sobre todo porque el doctor le confesaría que su pequeño tenía una difícil condición. Los doctores me dicen que no sería normal. Su madre dijo que le debemos dar a la adopción. Fat no quería abandonar a su hijo y con la ayuda de sus padres decidió criarlo. Al día de hoy, Joe comparte su historia para que los padres de hijos con autismo no se rindan. A sus 23 años y más enfocado en la música, Joe Crack lanzó su primer álbum llamado Represent, del cual Flow Joe fue su canción más reconocida. Dos años más tarde, estrenaría su segundo álbum, el cual llamó Yellow's One Envy. Y tal como expresó en una entrevista reciente hasta la fecha, la considera como el favorito de su carrera. La canción más destacada de este álbum fue Envy. Pero a que no sabías que la pista de esta canción pertenece a una famosa balada del príncipe de soul, Marvin Gaye, llamada Sexual Healing, si no, escúchalo tú mismo. A los 27, Fat Joe decidió crear su propia compañía discográfica llamada Terror Squad Productions, la cual empezó con un grupo de amigos que después se convirtió en un grupo de grafiteros. Hasta que finalmente, dos fundadores originales elegirían a Fat para que fuese el nuevo líder, pues ellos se dedicaban a robar bancos, pues lo que más querían era dinero rápido. Quienes pasaron de pintar grafitis a ser una pandilla violenta. Durante toda su vida, Fat Joe encontró en Hip Hop un lugar donde resguardarse del terror de las calles. Y así fue como buscando salir de allí, se presentó en un concurso de rap dentro del Teatro Apolo, que a pesar de estar liderado por afroamericanos, vería a Fat Joe ganar tres veces y despertaría la curiosidad de su futuro manager, Chris Lightley. Podría ser una superestrella y quiero firmar. ¡Firmé allí mismo en la calle! Pero nunca se imaginó que ese mismo día, a su madre, la diagnosticaran de cáncer. Él sentía que su mamá había dado todo por él y estaba listo para hacer lo mismo. Así que con el primer dinero que obtuvo de su música, Fat Joe se aseguró de hacer todo para que su madre sobreviviera. Basté entre 35 y 40 mil en una enfermera mientras ella se recuperaba del cáncer. Durante esos años, Fat Joe se acercó más a sus raíces latinas y lideró un álbum histórico donde se juntaron los mejores raperos de América y los reggaetoneros latinos más ranqueados. Esta creación se llamó Boricua Guerrero. Juntó los reggaetón con los raperos. En este álbum colaboraría con el difunto mexicano 777 en el tema No Más Tregua. Al año siguiente, Joe Crack conocería a otro rapero de rimas rápidas llamado Big Pun, con el cual conseguiría que una disquera de peso llamada Atlantic Records los firmara y esto lo cambiaría todo. Junto a su nueva disquera lanzaría su tercer álbum llamado Don Cartagena, cuya canción homónima fue La Más Sonada. Un par de años después, el rapero lanzó el álbum Loyalty y colaboró con la cantante femenina Ashanti con el tema What's Love? Canción que está inspirado en el tema de los ochentas de Tina Turner llamado What's Love Got To Do With It? Al año siguiente, en 2003, Joe se había hecho tan conocido que incluso lo invitaron a actuar en la película de comedia Scary Movie 3. Todo parecía ir cuesta arriba hasta que un viejo pupilo lo puñalaría por la espalda. Así es, y estamos hablando de Daddy Yankee. Cuenta la historia que el Big Boss no era más que un jovencito y el reggaetón aún no había explotado. Este no perdería la oportunidad de estar cerca de Fat Joe debido a que él contaba con más experiencia en la industria. Sin embargo, en 2004, Fat Joe y Daddy Yankee alcanzarían su primer gran palo en simultáneo. El cangri con la gasolina y Fat Joe con Len Black. Este tema se hizo tan viral que en Puerto Rico todos los raperos hicieron sus propias versiones. Sin embargo, la que fue elegida por Joe para el remix fue la de La Vallarde. Pero volviendo a la traición de Daddy Yankee, fue tanta su emoción al ver a un hermano boricua lograr el éxito que cuando se toparon en el Madison Square Garden, Fat Joe no podía contener su emoción, pero no estaba listo para lo que sucediera después. Mira a mí como si yo soy una mierda. Ambos se conocían hace más de 15 años. Fat Joe incluso lo consideraba parte de su familia en Puerto Rico. Sin embargo, Daddy Yankee poco le importó. Yo quería brincar con él, pero me miró a mí y me rompió el corazón. Por si fuera poco, ese mismo año, Joe colaboraría con su buen amigo Jarul en el tema New York. A pesar de que muchos le aconsejaron que no lo hiciera, ya que contenía una tiraera para 50 Cent. Esa canción se convertiría en el inicio de una guerra y 50 Cent respondería criticándolos en el tema Piggy Bank. Fat Joe respondió de manera muy directa en el tema My Fofo. Pero eso no es todo. En una entrevista de radio, Fat Joe acusó a 50 Cent de ser un cobarde pues andaba con protección policial y nunca se le acercó en persona para confrontarlo, implicado que era así por tantas sustancias. Tanta fue su ira que 50 Cent insultó a Fat Joe en medio de una presentación en los American Music Awards. Todos estos insultos y humillaciones mutuas los llevó a considerarse enemigos a p***e. Tanto así que Fat Joe prohibía a todos los DJs tocar los temas de 50. Pero te sorprenderá que después de tanto, este par goza de una sólida amistad. Pero, ¿cómo sucedió esto? Pues como el mismo Fat Joe cuenta, en 2012, en medio de la pérdida de uno de los mejores managers y gran amigo de las estrellas de hip-hop Chris Lightly, 50 Cent se cercaría a Fat y con tan solo un par de palabras acabó una guerra que había durado muchísimos años. ¿Será que en el futuro este par podría colaborar o tan solo serán buenos amigos? Bueno, eso el tiempo lo dirá. Volviendo a la trayectoria musical, entre el 2005 y el 2006, Fat Joe estrenó su álbum I Learned Nothing, donde le dio la mano a J-Lo y colaboraron en el tema Hold You Down. Y luego estrenó el álbum llamado My Myself and I, donde tuvo éxito el tema Make It Rain con Lil Wayne. Asimismo colaboró con artistas de la música latina, incluso interpretó una canción totalmente en español con Nore, la cual se llamó Mass Maze. Participó en I Don't Care, canción del borico a Ricky Martin. Esta etapa en su vida parecía más tranquila, pero por si te quedaban dudas de que la vida de Fat Joe ha sido como de película y el suspenso no ha fallado, ¿sabías que el icónico rapero fue víctima de secuestro en un viaje a África? Como relata J-Roll, ambos viajaron para ofrecer una presentación al ser contratados por un promotor en conciertos, lo que no sabían era que dicho promotor tenía un oficio menos legal de día. Resulta que el tal Rickyño era un jefe militar de Angola, el cual cometía que se había tomado el control del país. Por suerte, luego de algunos días y mucha tensión, Fat Joe pudo regresar a casa. En 2008 mostraría al mundo un nuevo álbum llamado The Elephant in the Room, en español El Elefante en el Cuarto, y en 2003 lanzó el tema Balin junto a Wiz Khalifa. A partir de ese año, el rapero de El Bronx estuvo más concretado en su vida personal y sus negocios. No fue hasta el año 2016 que regresó con el que sería uno de sus mejores y más reconocidos éxitos llamado All The Way Up, el cual posee más de 200 millones de reproducciones y pertenece al álbum Plata o Plomo. Ahora te preguntarás, luego de una vida tan caótica, ¿qué será de la vida de Fat Joe? Pues luego de haber cosechado tantos éxitos, Joe siente que es su momento de retribuir a su familia y a la juventud. El rapero viajó a Puerto Rico a luchar por el agua potable después de que un huracán arrasara la isla y estaba tan desesperado que tuvo que ir con los bichotes a rogarles con una maleta de efectivo que le consiguieran agua para sus seres queridos. Fat Joe también acaba de lanzar un libro con el que pretende encender la luz de la esperanza para los jóvenes que estén pasando por situaciones de ncia y c*** como la que él vivió. Pero no te asustes que tampoco se ha alejado de la música ni se va a olvidar de la música, pues ese siempre será su legado y algunos temas que ha sacado en los últimos años ha sido Jess junto a Cardi B y a Noel. Sunshine junto a su viejo amigo DJ Khaled, entre otras canciones. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que te haya gustado la historia del reggaetón de Fat Joe al igual que a mí. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Mi nombre es Carlos y nos vemos en una siguiente historia del reggaetón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.